bienvenidos al segundo episodio de fear como pueden ver estoy arriba de un helicóptero que no tiene heresis por lo visto vamos hacia la hueá de agua sur junto a mis amigos del SWAT vamos a dejar la cagada parece ya vayan tírense yo también me tiro ahora es polluelo, antes era gatito, ahora es polluelo polluelo, mamagoso y polluelo, pónganse nombres de hombre pónganse aquí el vikingo de agarrador anal más maricón el nombre de vikingo de agarrador anal busca los controles de la puerta, ya controles control, 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 control aquí no está el control controles, como corro opción control adelante, atrás, girar, derecha, caminar, saltar, inclinarse, activar, desactivar no hay correr serapo, vamos no weón, estoy acá al lado tuyo, me ves encontrando la wea sapo weón vamos, no tenemos todo el día yo tampoco weón acá serapo, vamos no, para que no, pero hay una wea brillante, yo la quiero los potenciadores de reflejo mejoran permanentemente tus reflejos creo que el nombre no me lo dijo mire acá a ver a ver acá no no, no, no tengo malas noticias él intentó abrir la puerta y murió seguramente yo intentaré abrir la puerta y moriré no quiero abrir esa puerta chicos ahí va bien hecho retrocedamos les abrí la puerta para que avancen, no para que retrocedan esos muchachos espérame ahí no se muevan en moto qué coño es eso voy muchachos muchachos voy pollo no está pollo parece que está muerto repito reúnete con yankovsky pollo está muerto repito pollo está muerto ¿qué? corre 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 ¿qué wea pasó aquí wea? oh pendeja pendeja concha no wea, me voy a tener que enfrentar a la pendeja no wea, se los hizo chupete no wea no wea no wea situación quedó la cagada misión huye a ver situación estado desconocido no hay señal de los dos equipos y los monitores de los constantes virtuales de los fear están desactivados las interferencias no permiten al satélite operar misión los operativos supervivientes deben reunirse y salir de la zona de misión hasta que lleguen refuerzos ya, reunirse con el equipo de yankovsky pero es que miren esta wea, po weón, miren esa wea ¿ustedes creen que a mí me dan ganas de seguir, weón, si mi destino va a ser este? no, po weón, ¿a quién en su sano juicio le van a dar ganas de seguir? eh, vamos ¿qué es esa flechita ahí abajo? ah, ya empezamos C, me agacho Q, hago esto E, esto R AR recargada T no, con S se habla Y U I, O, P F G H ah, con H voy a los rambos J K L Y Z X X en la linterna C, me agacho B corta B largue N M M es la misión TAB No sé que apreté Bueno, que esa wea que aparece en el costado Mayus Shift El shift es como la punta Porque con el clic derecho hago esto Control Que apreté Ay, se está gastando la wea Veo todo como Como, como feo Chao No me gusta como suena esta wea Han empezado a disparar Ayuda Todos los civiles han sido neutralizados Eco 0 Recibido Mantenga en la posición No te mueras amigo Eco 0 ¿Cuál es tu situación? Oh, aquí va aquí en la cagada Bueno Pulsa Q para inclinarte a la izquierda Y a la derecha Hola Muerto Ahora tú Muerto Todos los weanes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tu pistola Oh Mala noticia Ahí hay más muerte Muerte y desolación Hola ¿Qué hay acá? Tan, 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 tan Tan Qué wea Con la chica de tu madre Hijo de puta, wea Hijo de puta Al teléfono rojo Ya vemos a las chicas superpoderosas Aló Chicas superpoderosas Sálvenme Chucha ¿Tú quieres? F Por usar botiquín Z Ya ¿Y acá? ¿Hola? ¿Una escalerita para irme? No ¿Y acá? ¿Pasa acá o no? No No fuimos Me los paseo a todos Wean Ya Qué tanta wea Vamos Ojo Botiquín ¿Algo más? ¿No? Ya ¿Para qué gastar balas en wea? Sal poniendo Sal Ah Sí Soy tan a wea Nada a veces wea Soy tan a wea Nada a veces Guardando A todos los elementos Echo Zero no responde Pase Aquí Echo Siente Investigamos Llega Timo Envío Te lo veo Muérete Que lo haga acá ween No quiere avanzar ween Me van a hacer pico Muérete 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 Muertos Oh oh Muere 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 Y dije la cagada ya pues bueno Esa era mi misión no? Dejarla cagar Dame tu arma Y ahí habrá Hola Hola Que esperabas ahí weán Que esperabas encontrar ahí weán Tonto Oh hay algo ahí yo quiero yo quiero Dame 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 Concha madre Algo más No? Acá? Caja? Uh 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 Pistola Tengo pistola doble Ejeje Ya corre Ya corre De verdad que este weán no corre Para que no me caigan con el copyright Puse esa weá al fondo Ah Shhh 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 Nada? Corre Ah nooo Aquí aquí a la cagada Que weán Que weán Nooo po weán Nooo po weán si estamos super bien Pa que hay que empezar con weas ahora? Pendeja weón eh Ay Paso a pasito Aquí Echo 6 Hemos llegado al primer punto Recibido Echo 6 Aseguren la zona Se han confirmado intrusos Se han confirmado intrusos Hola Soy el intruso Tu Dame tu arma Tu tambien A ver que hay aca Tu Nada Algo mas? No? Chau Hola? Te vi weón Te vi Que? Te vi ¿Dónde esta? Ah Carga 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 Uh Necesito apoyo No necesitas apoyo weón No llames a nadie Voy por ti Hola Vos tambien weón Entrega toda la weón Que hay aca Oh te vi te vi te vi Pulsa G para lanzar granadas Las granadas detonan al impactar contra un objeto No alcance Serapo Vámonos Vámonos Por aca Por aca No? Ahí? Nos fuimos Todo bien Nada malo me puede pasar Estamos sub... Hola? Buscabas a alguien Acá que hay? Dame tu weón Dame tu weón Oh queso? Oh? A ver? Es como el típico hombre barbón Con el que... Si por el hombre barbón con el que estos weónes sueñan ser algún día Un hombre barbón Nanananana Oh 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 mi 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 Dame toda la weón que tengáis weón Ok Yo lo veo weón Ay 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 Ah está arriba de la mesa Ah bueno no Ya? Nada más? Nos fuimos Por aca Malas noticias están todos muertos Si ven una luz que parpadea en el teléfono Actívalo para escuchar los mensajes de voz De nada? Tienes un mensaje Movistar Está puesto Ah no Chat de contabilidad Parece que nadie sabe que está pasando Pero por aquí hay un montón de ruido Vosotros habéis oído algo por ahí? Mmmmm No, nada No, no escuchamos nada Si no estaríamos vivos Esta weón Y ya, ahí, ya Tú? Ajá, tú vas a agarrar velocidad Eso es lo que vas a hacer Vas a agarrar velocidad y vas a chocar contra esa pared Y vas a hacer un gran hoyo O tal vez no vas a hacer ni una weón Oh Que sorpresa Me muere mierda ¿Muerto? Muerto Vámonos Chucha madre Dame tu weón Dame el tiro Traiga todo Vos también Por aquí o por allá Por aquí o por allá Por acá ¿Qué hay acá? Te vi Amn 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 Pistoa Pistola Algo más? No? Nada? Ya Una puerta Y aquí Cajas Cajas Ah de allá vengo Botiquín Ya A ver acá No, aquí no No, 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 no No compro en nada Juntería for the win Muérete, weón Me falta uno No está Ven aquí ¿Dónde se fue? ¿Cómo fue? Ah, te vi, weón Te vi Nada, se escapa mi ojo de halcón Ellos querían Tropas de elite, weón Los llamaban a los weones Valen callán, pobre Ya, entrega las tías Vos también Pasa toda la weón Pasa Por acá aparece que Chicas super poderosas Nada, chiste por repetido Pasa le podría ¿Qué hay acá? Una puerta Vamos por acá Nos vamos para allá A ver qué mierda hay aquí Hay un montón De nada Tus reflejos agudizados Te darán ventaja sobre tus enemigos Pulsa cámara lenta Viene, viene, viene Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Mata, mata, mata Granada Oh, cago a perna Cago a perna Cago a perna, weón Cago a perna Muere Te saco de tu sufrimiento Puta que tengo Mala puntería O el arma es muy malo Una de las Muere Me falta uno Chaco, chaco Chaco Mua, qué hueón Y ese hueón que había Muere, hueón Cago al suelo Ya, entreguen las armas Muchachos Eso es Perfecto Ya, yo quiero ir Para allá dejo, ¿no? ¿Vamos para allá? No puedo No puedo No Por acá habrá una escalera Aquí Las pelotas Se la van Cargando Digo, guardando Bien ¿Qué más? Chucha madre Bueno Yo sé ¿Cuándo es que me pegan Unas Hueas baratas? Bien No, hueón Ya, avanza Hola ¿Hay alguien ahí? Sí, yo Atrás tuyo Viejo Te estás integrando Vamos No No ¿Qué hay aquí? No Si no Si no van a haber habitaciones Con algo Gente, no las pongan Estimado diseñador de videojuegos No ponga habitaciones Que no tienen Ni un puto sentido No la ponga ¿Ahí? No, yo voy para acá ¿Estos hueones se creen que porque se desintegra un buen los voy a seguir? No ¿Qué es para acá? ¿Hay alguien ahí? No Ya te dije yo No No Uuuh, brilla ¿Y acá? ¿Por aquí paseo o no? No, por allá afuera ¿Eh? Sí Ah Ya, vamos nomás Hay mucha sangre aquí Y... De nuevo Tres personas muertas Hechas mierda Y yo avanzo Como si nada Como si aquí no está pasando ni una we Ni un tipo de seguridad we Laboral esta we Caja, caja, caja Hay una ventana grande Una guayita al techo No Vámonos Ya Y ahora es que Conche tu madre Corre Corre, hueón Corre No mires para atrás No mires para atrás Corre nomás Corre, corre, corre Entra, entra, entra Puta madre ¿Cagué? Cagué No, no te puedo creer que el que haya muerto Ah no, intervalo 3 Muy bien, muchachos Hemos terminado el intervalo 2 Situación El satélite espía Hannibal 3 Vuelve a funcionar Se ha encontrado con vio Un operativo de combate de Fear Aún no se ha encontrado otro operativo Pero sus contactos vitales son estables Se ha detectado en la zona La señal de localización de Paxton Fettel Uh Hay refuerzos del fusión en camino Para ayudar a la misión principal Misión principal El otro operativo del combate de Fear Intentará localizar y neutralizar a Fettel La oficial técnica de Fear Y la escolta de Seguirán buscando el operativo Desaparecido de Fear Hmm Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí O vemos O lo dejamos hasta aquí Las pelotas Yo quiero ver que viene Está vivo Sí, pues estoy vivo Parece que no está herido Aunque no sé cómo ha sobrevivido Bueno, hubo una explosión culiar Enorme El de Fettel indica que está cerca de ahí Hay que cargarse a ese cabrón ya Jim, sigue buscando a Jankovski Aún recibo Ah, Jankovski se perdió No puedes mandarlo dentro solo Es una locura Se puede aguantar y loco Sabe cuidarte Sólito No Y ahora en marcha Será Bueno, hay que irse Ten cuidado ahí dentro Tengo que irme Tienes suerte de seguir conmigo Concha de su madre Déjenme despedir el capítulo Ya me voy Chao Ahora me estáis echando Concha de su madre Bueno gente Yo creo que eso ha sido todo por hoy Está bastante interesante el juego Cada vez va aumentando la emoción de esto Recuerden Si les gustan los videos Denle like Suscríbanse al canal Deditos arriba Vamos que se puede Eso ha sido todo por hoy Se despide Soran All that's left is a window to my soul Come and get it ¡Suscríbete al canal!